Shalom. Solo queríamos mencionar que muchos de los trabajos que hemos traducido al español y subido en forma de videos a nuestros canales en YouTube, igual LOJ Society Instacart como LOJ Society Español, muchos de esos trabajos se pueden encontrar en Rastafari Groundation. Esta es la página principal y se recorren un poco hacia abajo al encontrar Rastafari Español y el más reciente artículo subido, la traducción de la entrevista de Oriana Falashi entrevistando a Ketamao Ijel Selassie. Gracias por ver el video.